¿Qué tal? Deja que muy buen día. Bien. A ver, Alejandro, preguntarte desde el principio. El título informativo es Talleres Desafiliados de la Liga Cordobesa. ¿Sería así? Tiene suspendida la filiación. Digamos, no sería... no sería... entonces técnicamente que está suspendida su afiliación. Exactamente. Bien. Y esto, Alejandro, se debe... sí, 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 decime. Se debe al que no va a poner el 2% de la transferencia de Bustos. El 2% de la transferencia de Nahuel Bustos. Es decir, Talleres va a poder jugar el próximo sábado con San Lorenzo, pero no va a sumar puntos. En lo que es la Liga no puede ser ningún talento administrativo ni sumar puntos dentro de los campeones que jueguen en la Liga Cordobesa. Hoy de la tarde se estará remitiendo los antecedentes y la resolución del Comité Ejecutivo al Consejo Federal y AFA. ¿Qué significa eso? Para que tome la decisión pertinente. Sí. ¿Y qué significa que ustedes lo remitan al Consejo Federal y AFA? Normalmente el Consejo Federal, si toman ustedes cualquier embolación del Consejo Federal, también, por falta de pago, suspende la afiliación de las instituciones. Nosotros remitimos para que el Consejo Federal y AFA tomen las resoluciones pertinentes, las que consideren ellos necesarias en el momento. Ustedes, antes de tomar esta determinación, que por otra parte, la determinación de la desafiliación o la desafiliación temporaria, o la inhabilitación temporaria, para decirlo en términos correctos, ¿es una decisión del Comité Ejecutivo, Alejandro? Sí, anoche votó el Comité Ejecutivo en plena. Todos votaron la suspensión de las afiliaciones, otros talleres. ¿Cuántos son los integrantes del Comité Ejecutivo? ¿Todos los clubes? 26. 26. Y fue 25 a 1, digamos. Imagino que talleres votó en contra. Sí, el número creo que no estuvo uno o dos clubes. Uno o dos clubes no estuvieron. Está bien. El resto, el resto, unánimemente votaron todos a favor. Sí. Digamos, ¿el argumento cuál sería? ¿La falta de pago, licitadamente? La falta de pago, sí, sí, sí. Talleres dice que pagó, la Liga nunca pagó nada, así que se elevó, se intimó talleres hace, si no me equivoco, hace tres semanas, y bueno, ayer se tomó la decisión de elevar al Comité Ejecutivo para que los clubes sean. Alejandro, buen día. ¿Y talleres después de esta resolución dijo algo, acusó algo o no? No, no, no. Lo que dijo la presidencia de los talleres se oponía a esto, pidió los argumentos, se le dieron los argumentos. Es una cosa que no estapa al común en realidad muchas veces. Entonces, anoche se leyó la cantidad de clubes que han sido suspendidos a la afiliación por falta de pago, con la anuencia de talleres también, con el voto de talleres aritmático para la suspensión de otras instituciones. Y esto, digamos, pregunto, y esto ahora para lo estrictamente deportivo de talleres, no puede sumar puntos en la Liga. O sea, la inscripción de jugadores, ¿eso involucra en algo a los planteles profesionales? Dentro de los trámites que tengan que hacer en la Liga no puede inscribir nada a ningún jugador. Pero digamos, supongo que un tallero trae un refuerzo. Los que son profesionales, los que son jugadores profesionales, lo inscriben por AFA. O sea, digamos, a lo... Lo inscriben en la línea y asumen en AFA. A lo importante de talleres, que es la primera división hoy en el fútbol argentino, cuando trae un refuerzo, ¿no lo debe inscribir en la Liga Cordobesa? Sí, sí, lo debe inscribir también. ¿Y eso no lo podría hacer? También lo debe inscribir. En la Liga no. Y ese jugador, al no estar inscrito en la Liga, ¿puede jugar o no? Sí, sí. Es decir... Y puede jugar. Puede jugar a nivel profesional. Puede jugar a nivel profesional, como pasó con Guido Herrera. Exactamente, porque por los contratos profesionales, pero bueno. Bien. Ahora, es decir, Alejandro, en el fondo de la cuestión, yo lo decía hoy a la mañana y lo sostengo ahora. Digo, ¿no sería lo mejor tratar de tener una relación cordial con todas las partes y que esto no suceda por el bien de nuestro fútbol? Sí, sí, creo que es camino de largo, ya la Liga ha sido bastante cordial. Hemos sentado en cada una de las reuniones que hemos ido, lo hemos sentado, pero como nos sentamos, vienen dilatando, se vienen dilatando las cosas. No, ya no es lo correcto, no es lo que corresponde. El tema de la justicia, ¿en qué quedó? ¿Ustedes fueron a la justicia ordinaria por un reclamo, por este reclamo, también? Fuimos a la justicia penal, fuimos un reclamo que Talleres cobró el 2% en los contratos, figura que Talleres cobró ese 2% y no se lo abonaron a la Liga. El 2% del Liga figura en el contrato que el club comprador de los jugadores ha pagado el 2% de la Liga, o quien compró, quien tomó un presto, pagó el 2% y Talleres no se lo pagó la Liga. Por eso se fue a la justicia, hizo una anuncia penal. Bien, ¿y eso en qué instancia está, Alejandro? Eso lo van a encargar a la parte jurídica del Liga. Están esperando resolución, cálculo eso. Alejandro, ¿qué tal? Buen día. Ya tienen un buen día. ¿Qué avisora usted de aquí, además, si bien ustedes accionan con esto, porque entienden que Talleres tienen que pagar ese 2%, obviamente que cuando uno toma una decisión o intenta hacer algo, hace una evaluación previa de los pros y los contras que puede llevar todo esto. ¿Cuáles son los pros? Obviamente sería cobrar. ¿Y los contras que tendría, en este caso, la Liga, hay alguno? La contra es que no está bien que un club como Talleres con la situación suspendida. Sí, sí, claro. A ver, la realidad es, este es el punto, ¿no? Uno piensa, a ver, si Talleres no va a tener inconveniente para el fútbol profesional, algunos dirán, pero entonces, ¿para qué sirve esto? Y me parece que lo que sirve es porque estás a la madre de las instituciones del fútbol de Córdoba, ¿no? Desde ese punto de vista. Claro, ese es el punto. No, aparte, Talleres ya entiende que, Talleres entiende por su lado, y parece que son posturas que no van a cambiar, tanto de un lado como del otro, que Talleres ya abonó esa suma. No, claro, eso lo hizo en AFA. No, no, no. Bueno, pero eso entiende Talleres. Eso entiende Talleres. No, por eso, pero lo que Talleres abonó no es que a la Liga no le pagó, lo que le pagó fue a AFA, y Talleres dice que con lo de la AFA ya está suficiente. Pero Talleres es afiliado a la Liga, no AFA. Sí, 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 te voy a afiliado a la Liga. Ahora, Alejandro, ahora Talleres puede buscar esta... Perdón, justo me daba pie para preguntarte esto, digo, ¿Talleres ahora puede buscar una afiliación directa a la Asociación del Fútbol Argentino? No, la afiliación en AFA no se da de ese punto. Bueno, las afiliaciones son por jurisdicción de todo lo que sea jurisdicción de la Liga, son clubes afiliados a la Liga. Las afiliaciones son por jurisdicción. Sí, Alejandro, sí, perdón. Sí, exceptuando lo que fue las afiliaciones en aquella época de los clubes de Santa Fe y Rosario. De Rosario, Rosario, Nieuble, Rafaela. No, no, Rafaela... Pero todas las demás afiliaciones son por jurisdicción. Claro, son cuatro, son cuatro, inclusive son cinco en realidad, Unión Colón, Rosario, Nieuble y Central Córdoba, porque ya Tiro Federal ya es indirectamente afiliado, está afiliado al Consejo Federal. Es decir, son esas instituciones que fueron hechas en su momento, cuando no estaban todos estos formatos, ¿no? Cuando no estaban todos estos formatos. Bueno, Alejandro, bueno, entonces está planteado, habrá que escuchar a la gente de Talleres a ver qué es lo que dice... A ver qué es lo que dice... Nico, te escucha el presidente de la Liga. ¿Cómo va, presidente? ¿Cómo le va? Buen día, buen día para usted. Nico, buen día. Le quería preguntar si este es el máximo castigo que le puede dar la Liga a Talleres o si se avizora algo más en caso de que no llegue el pago. Digo, por ejemplo, ¿pueden desafiliar directamente de la Liga en el sentido de que deje de jugar directamente Talleres? Hay un montón de instancias previas. Hay muchísimas instancias previas a eso. ¿Por ejemplo? Existe la desaceliación también dentro de lo que es la desaceliación provisoria y un montón de otras cosas que se pueden limitar al club para... Por ejemplo, hoy pueden seguir programando credenciales y todo más. También se puede anular eso. Hay un montón de instancias posteriores que están en los reglamentos y en los estatutos de la Liga. Y una vez pasados todas esas instancias, sí llegarían al tema de no dejarlo jugar. Me imagino. Sí, sí, sí. Sí, sí, también les puede dar eso. Perfecto, gracias. Sí, pero me parece que el espíritu... Digo un poco por lo que pregunta Nicolás, Alejandro, pero me parece... El espíritu es otro, ¿no? El espíritu no es este. Creo que no tiene que haber una confrontación de este tipo. Me parece que en algún aspecto y en algún punto tendrán que llegar a ponerse de acuerdo. Creo que no es saludable para la Liga, no es saludable para Talleres, no es saludable para nuestro fútbol tener un enfrentamiento de esta magnitud. Es cierto, ustedes fueron a la justicia reclamando lo que ustedes creen que es derecho de ustedes y el presidente de Talleres fue a la justicia reclamando que no le corresponde pagar. Bueno. Creo que ahí hay un quiebre, no sé, esta es mi opinión muy particular y no, no, no. Creo que ahí está. Cuando acuden en la justicia, creo que ahí es donde ya no se puede contener absolutamente nada y esto cada vez se hace peor, digamos. Esto es peor para el fútbol cordobés. ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí, sí. Yo creo que cuando uno da un paso hacia la justicia es como que dice, ya, me harté, hasta aquí llegué y que sea lo que diga la justicia. Ahora, si la justicia falla a favor de la Liga, bueno, Talleres tendrá que hacerse cargo de ese 2% que están reclamando ustedes. Ahora, si la justicia falla a favor de Talleres, ¿cómo sería, digamos, el perjuicio que hoy le está causando a Talleres no estar afiliado a la Liga? ¿Cómo se resolvería ese tema? Son dos cosas distintas. Lo que se está, la desafiliación es por el tema de gustos. Lo que está en la justicia es por otros jugadores. Hay dos instancias judiciales, una civil y una penal. Son por otros jugadores, no por gustos. Pero ese 2% también que se reclama de gustos, ¿no sería correlativo con los otros? Digamos, ¿avalar una cosa estaría evaluando lo anterior? ¿O es malo en mi razonamiento? No, no, son todos, cada uno de los, de los, de las transferencias son circunstancias distintas. Claro. Y cada uno de los casos son circunstancias distintas. Como pedí a la mente, hay otra cantidad de transferencias que han hecho que son circunstancias que la asesoría legal de la Liga está evaluando a ver cuáles son los pasos a seguir con lo que siguen. Pero, o sea, que hay más allá de... La Liga va dando ciertos pasos a medida que... Sí. Alejandro, ¿hay cosas que son más allá del 2%, digamos, de la manera en que se vendieron y todo ese tipo de cosas que están marcando usted? No, nosotros lo único que le estamos reclamando hoy en día a Talleres es el 2% del PAN. Sí, 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 el reclamo es por lo que entiende la Liga desde la Liga y del otro lado Talleres entiende que no le corresponde pagar, digamos. Sí, sí, sí. Bien, y está bien aclarado un tema, Alejandro, que tiene que ver con que no... con que en este caso solo por Nahuel Bustos, porque también se discutió... Claro, también se discutió en algún aspecto la originalidad del jugador. Y en este caso, Nahuel Bustos no hay nada que discutir. El surgido en Argentina en Peñarol es oriundo 100% de la Liga, ¿no? Después podemos discutir lo de Guido Herrera, que sí corresponde más a Río Cuarto o más a Córdoba, porque en realidad es un montón de tiempo en Belgrano. El Guido Herrera talleres, si no me equivoco, cobró el 2%, por eso también se le reclamo a Talleres. Marcos. Yo, Herrera y mi pareja, son esos dos que talleres han cobrado el 2% y no lo pagaron. Claro, porque ahí te dejo, Gastón, ahí te dejo. Porque ahí hay otro tema, hay otro tema, que en realidad hay que dejarlo bien aclarado, Alejandro, vos lo estás planteando, que ese será un tema para preguntarle al presidente. Porque ustedes están diciendo, no es que Talleres no cobró ese 2%, Talleres lo cobró el 2% y no les paga a ustedes, porque diferente sería si en la transferencia no figurara ese 2% de la Liga. ¿Se entiende, Alejandro? Sí, en dos de los casos, que es lo que se ha ido a la justicia penal, Talleres ha cobrado ese 2%, que le corresponde a la Liga y en el contrato dice 2%, correspondiente a la Liga de Proceso Público. Es decir, creo que los dos casos son Bustos y Herrera. No, Paredes y Herrera me parece que era. Paredes y Herrera. Bien. Alejandro, perdón, ya sé que está atado, pero le pregunto esto. ¿Por qué esta situación que ustedes hacen de la desafiliación de Talleres puntualmente por Bustos? No por Bustos, Herrera, creo que también estaba Medina en ese conflicto. ¿Por qué solo por Nahuel Bustos? Si no cobró ninguno de los 2%. Hoy hay tres situaciones. Una es una situación que es penal por dos jugadores, una situación civil por otros tantos jugadores, y esta administrativa que es prohibida por Nahuel Bustos. Sí, sí, sí. Las situaciones eran diferentes en este canal. Sí, sí, está. Son todas cosas diferentes. Lo de Herrera y lo de Paredes va por un lado, lo de Bustos va por el otro, lo de, no sé, estará Fragapán ahí también, en ese caso. No, no creo, Fragapán. Medina. Medina también. Cuba. Cuba, Medina. Gastón. Hola, Daniel, ¿cómo te va? Gastón Conera, te saluda, un gusto. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, buen día. Te quería consultar, Daniel, sobre todo esta situación, porque ya incluso en plena pandemia se habló mucho también de todo este conflicto entre la Liga Cordobesa y Talleres. Teniendo en cuenta, Daniel, que el presidente de Barrio Jardín llega en las horas de mañana y posiblemente se quede un par de días más en Córdoba, ¿habría la posibilidad de que puedan llegar a tener un encuentro para poder llegar a un buen puerto, si se quiere, más más allá de toda esta situación que se está viviendo y que se empezó a vivir desde el día de ayer y que seguramente cuando se presente en el Consejo Federal de AFA, algunas medidas se irán a tomar. ¿Hay alguna posibilidad de que se puedan juntar las partes, teniendo en cuenta que el presidente va a estar presente en Córdoba? Sí, le trato a la Liga hasta la predisposición, como siempre la veo cada vez que nos estamos a la reunión. Tenemos la obligación también, como Liga, como gente, entre rector del fútbol y corte, tenemos la obligación también de... Nosotros no vamos a cerrar nunca ninguna puerta. Bien. ¿No recibieron ningún llamado o nada? Con esta noticia de último momento no recibieron ningún llamado por parte de Talleres, nada, ni siquiera ustedes tampoco llamaron a Talleres. No, no. No, no, no. La noche nosotros le comunicamos a Talleres en el Comité Discutivo. Claro, porque aquí el gran quie de la cuestión, hay que separar muy bien las cosas. Hay que separar muy bien las cosas. El castigo de la Liga a través de su Comité Discutivo es porque Talleres tiene declarado el cobro del 2% de dos jugadores que no los ha rendido. ¿Estoy diciendo bien, Alejandro? Sí, en eso hay una causa penal por eso. Sí. Por el 2% que han cobrado y no lo pagaron en el EVE. Hay otra causa que es por el no pago del 2% en la cantidad de jugadores. Y la resolución de la noche fue exclusivamente por Bustos. Lo de anoche fue por Nahuel Bustos. ¿Que lo de Nahuel Bustos no está declarado que sí lo ha cobrado o también está declarado que lo ha cobrado? Talleres ha cobrado una parte y la otra parte calculamos que también la tiene que haber declarado, pero tenés que borrarlo el 10 de febrero. El 10 de febrero. Bien. Bueno, ahí está planteada la situación. Tal cual, como lo está contando el presidente de la Liga Cordobesa, el motivo por el que está desafiliado Talleres. Yo insisto, creo que desde lo deportivo para el plantel de primera división no tiene demasiado perjuicio en ese aspecto. Pero creo que a nivel imagen, a nivel relación, a nivel institucional, me parece que no corresponde. Una institución tan importante para todo el fútbol de Córdoba como Talleres. Y por el otro lado, pensando en la madre de las instituciones del fútbol cordobés como la Liga, tener esta situación, Alejandro, es algo que definitivamente me parece que hay que tratar de buscar cerrarlo, ¿no? Sí, sí, parte de la Liga, siempre vuelvo a decirte, cada vez que nos llevaron a una rodina, ahí estuvimos. Nunca hemos faltado a una. O sea, parte de la Liga está... Nosotros también tenemos que hacer cumplir, como integridad de la Liga, hacer cumplir realmente el Estatuto de la Liga, nosotros no podemos apartar todo eso. Alejandro, gracias por este rato, seguimos en contacto. Muy buenos días, gracias. Muchas gracias. Ahí estaba, el presidente de la Liga Cordobesa, Alejandro Fernández, contando esta situación, muchachos, que tiene que ver pura y exclusivamente con la desafiliación de talleres.